bueno buenas tardes ya estamos aquí que hemos estado en melillo hemos estado en un partido de fútbol contra el cáncer ahora me hace un bocadillo y dulzón los chavales menos los piquillos para felipe, felipe no me hace caso, felipe! 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 mi caso, tontería ahora lo grabaré después, vamos a hacer un bocadillete hoy y hemos cambiado de navajilla hoy porque la mía se me ha perdido y ya te digo que allá estuvimos en Melilla, un saludo para Melilla y para Maruki y muy especial para Sonia Navarro, Sonia, el pelejo me gusta como está, mira, vamos a echarle aquí que empape ahí, 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 que empape la charca, que empape siempre, ahí, ahí, que empape, que empape hola ya ahí ahí lo peor de Melilla es el avión, madre mía que rato más malo vamos a echarle ahora unos donejos de chocolate que lo he dejado, lo he dejado ahí lo he dejado un rato ahí en el sol y se han derretido, y se han derretido un poco madre mía este para mí a ver vamos a echarle otra vez, que empape y aplaste ahí vea que pinta, ahora le vamos a echarle un aguacito rico está un poquillo, ¿no ves? lo he dejado en el sol mmm, que rico esto es dulce, dulce ahí, que empape ahí, ahí, que aplaste, ahí, aplaste y ahora le vamos a echarle una boleja una bolilla, una de esta, otra blanca a ver una blanca y aquí en el chocolatejo, mira en el chocolate se pone se pega mira ahí ahí pues ya te digo, allí de lujo en Melilla hemos estado un partido benéfico contra el cáncer y de lujo y ahora le vamos a echar una poquilla de miel o sea, más dulce ya es imposible y el avión lo peor era ahora, ahora, ahí ahí, que empape ya está quieto lo peor era el avión mamma mía el avión cuando hizo así para aparcar, hacía así frenó porque el puerto es muy chico y cuando pegó el frenazo porque mató la de enfrente bueno, pues un saludo para Melilla que se lleva mucho tiempo esto venga, corta, corta ah ¡Gracias!